Estimados participantes, les damos la bienvenida al último día del curso taller el ejercicio de la Geoética y la Deontología de Ingeciencia como parte de las actividades de la MinerLima 2022 y de la IAPG Perú y la colaboración del Centro Cerceo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El curso taller se ha coordinado y desarrollado los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre en el horario de 6 a 8. La sección peruana de la International Association for Fumor and Geoetics presenta la octava edición de la Feria Internacional de Minerales de Lima, MinerLima 2022 con el tema Geociencias de la Vida Cotidiana y el Desarrollo Sostenible de la Humanidad. El IAPG Perú busca ampliar la discusión sobre la ética aplicada en las ciencias de la Tierra para promover nuestra conciencia ciudadana y sobre nuestra responsabilidad para la compropección de la Tierra como nuestro hogar. Asimismo, se promueve la eliminación de conductos negativos en investigación para una correcta difusión de los estudios, datos y resultados científicos. Finalmente, se busca promover la incorporación adecuada de las geosciencias en la educación desde el nivel escolar, ya que solo la educación puede lograr un verdadero cambio en la sociedad peruana. El taller tiene como objetivo generar un espacio de discusión para introducir a la geotética en la conciencia profesional hacia una práctica responsable con el sistema terrestre. Pido la atención a todos los participantes para dar comienzo con el taller. Se recomienda permanecer con el audio apagado y el participante puede dejar sus comentarios y preguntas o consultas en el chat del Zoom. Bien, con el módulo de Geodiversidad y Conservación, el tema de tratar sus aspectos éticos y culturales relevantes y gestión y gobernación responsable, a cargo del ingeniero Julio Cárdenas, que es director del Instituto de Geosciencias y Medio Ambiente, el Instituto GEMA, y ha logrado el patrocinio de UNESCO en el Geoparque Colca y Volcanes de Andagua. Démosle una grata bienvenida al instructor Julio Cárdenas, a quien recibimos con mucho de nuestro reconocimiento y le invitamos a presentar el tema de la geodiversidad y conservación. Ok, muy buenas noches con todos. Primeramente, agradecer a la IAPG por haber invitado para participar en este curso-taller. Y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hablar sobre el tema que se ha propuesto. He tenido la suerte de participar en todo el proceso de gestión para la consecución del título de Geoparque Mundial de la UNESCO a nuestro Geoparque Colca y Volcanes de Andagua, que estamos en pleno proceso de revalidación. Esperemos que podamos pasar de la mejor manera y continuar con el trabajo del Geoparque. Bueno, en esta oportunidad me han invitado para disertar este tema referente a lo que es la geodiversidad, la geoconservación, y sobre este tema tocar algunos puntos sobre lo que es la geoética, algunos aspectos sobre la geoética y la parte cultural. Y finalmente también hablar un poco de la gestión y la gobernanza. Entonces vamos a tratar de tocar este tema que me supongo que debe ser como un primer acercamiento y que con la participación de todos vamos a ir enriqueciendo. Vamos a empezar tocando algunos puntos con la finalidad de entrar en contexto para poder después ya tocar temas, aspectos geoéticos y culturales. Sabemos que la extraordinaria riqueza biológica y ecológica del planeta es una realidad hoy conocida y valorada, y no solamente en el ámbito científico, o puramente científico, sino también es reconocida a nivel de toda la sociedad en general. Es normal oír hablar en todos los niveles sobre la preocupación de los graves problemas que afectan a la biodiversidad, ¿no? El calentamiento global, de repente el peligro de extinción de algunas especies, las reservas naturales, etcétera, etcétera. La gente, en efecto, ha aprendido a valorar los tesoros vivos que ofrecen los paisajes tan arraigados en la biodiversidad de nuestra tierra y de tanta carga cultural que éstas poseen, como por ejemplo la manifestada en nuestro primer geoparque mundial de la UNESCO, Colca y Volcanes de Andagua, que tiene una gran biodiversidad y también una gran carga cultural, una cultura viva y bastantes aspectos culturales dentro de este geoparque, que es una maravilla que se ofrece de repente al visitante, ¿no? Por lo contrario, reconocemos, y esto es muy a nuestro pesar, que no se llega a entender y comprender que estos escenarios naturales que vemos a donde quiera que nos dirijamos son un paisaje natural geológico que no es otra cosa que nuestra geodiversidad, ¿no? Entonces, no se le aprecia, no se le da el valor real, ¿no? A este patrimonio geológico, a esta geodiversidad. Perdón, parece que se ha congelado la pantalla. Un ratito, vamos a dejar de compartir. Entonces, bueno, el tema es ese, ¿no? Que en la actualidad no se le da el valor necesario de repente a la conservación de este geopatrimonio o de esta geodiversidad. Y esto es, digamos, la tarea que nosotros estamos emprendiendo para poder de repente no lograr de que le den el interés necesario, el interés que se requiere a esta, ¿no? A esta geodiversidad. Vamos a verlo de repente de esta forma. Van a disculpar que la pantalla está un poco, se congela al inicio. Creo que vamos a ir mirando de esta forma para poder avanzar. Bueno, continuamos. Debemos entender que esta geodiversidad tiene sus características propias y bien definidas que nos permite descubrir su origen, su edad, su evolución geográfica, climática y biológica en las diferentes etapas evolutivas de nuestro planeta. Detrás de cada uno de estos paisajes se encierra siempre una historia geológica fantástica y apasionante y para poder reconstruirla debemos remontarnos en ocasiones a cientos de millones de años y los geólogos estudian los rasgos más sobresalientes de cada uno de ellos. Aquellos en los que se desvelan las claves de su evolución, pequeñas piezas de un gigantesco puzzle cuya reconstrucción nos da una idea cada vez más precisa de cómo fue la evolución natural y la evolución del ser humano en las diferentes culturas y sociedades. Es revelador, estos reveladores rasgos tan importantes para nosotros son nuestro patrimonio geológico, una parte esencial de nuestro patrimonio natural y cultural y que constituyen la memoria de la tierra, definitivamente. Bueno, para poder entender esto vamos a hablar un poco sobre el reconocimiento de una geodiversidad nos lleva a identificar un patrimonio geológico, o sea, un geopatrimonio y al identificar este patrimonio geológico nos lleva a la necesidad de su conservación, es decir, la geoconservación. Yo creo que esta secuencia grafica claramente el nivel de jerarquía, tenemos una geodiversidad esta geodiversidad nos lleva a un geopatrimonio y este geopatrimonio nos lleva a una geoconservación. Yo me he permitido hacer este gráfico para hacer un paralelo con la biodiversidad y el desarrollo de las culturas y las sociedades en donde se manifiesta claramente que las sociedades las sociedades el desarrollo de las culturas y las sociedades no podrían existir sin una biodiversidad adecuada y la biodiversidad definitivamente no se habría desarrollado sin las condiciones adecuadas de una adecuada geodiversidad por lo tanto podemos hablar de un orden o una secuencia natural por importancia prioritaria siendo nuestra geodiversidad la primera y de hecho que aquí en el paralelismo mostramos de que en el desarrollo de las culturas y las sociedades podemos encontrar un patrimonio cultural identificar un patrimonio cultural y este patrimonio cultural definitivamente tiene que ser conservado ¿no? de igual manera esta sociedad que se ha desarrollado en esta biodiversidad y que no se hubiera podido desarrollar sin una biodiversidad adecuada también se identifica el patrimonio natural dentro de esta biodiversidad y también surge la necesidad de su conservación de igual manera la geodiversidad que alberga a esta biodiversidad y a este desarrollo de las culturas y las sociedades igual tiene dentro de esta geodiversidad podemos identificar un patrimonio geológico ¿no? importante y de ahí nos lleva a la necesidad de su conservación o geoconservación ¿no? entonces aquí podemos identificar claramente en este gráfico la importancia que tiene la geodiversidad ¿no? para digamos también empezar a emprender su conservación y su protección vamos a a tocar de repente para también entrar en contexto ¿qué es la geodiversidad? definitivamente la geodiversidad es un término relativamente nuevo que empezó en los años 90 es un concepto nuevo igual el estudio de la geodiversidad y aún se sigue incluso discutiendo una definición llamémoslas definitiva ¿no? en este caso voy a mencionar un concepto que maneja el Instituto Geológico Minero de España para no abundar más en los diferentes planteamientos en cuanto a su definición ¿no? y las discusiones que hasta el momento existen ¿no? ¿qué nos dice el Instituto Geológico Minero de España? dice la geodiversidad o diversidad geológica se refiere al número y variedad de elementos geológicos presentes en un lugar las rocas y sedimentos del sustrato la geometría y estructura que presentan su composición y los minerales que lo forman los suelos formados sobre ellas los fósiles los fósiles que contienen las formas del relieve y los procesos que dan lugar a cada uno de ellos también forman parte de la geodiversidad los recursos naturales de origen geológico como los yacimientos minerales recursos energéticos carbón petróleo gas acuíferos y recursos hídricos y de otra parte que también particularmente a mí me sentí identificado un poco con esta con este concepto que es la de Serrano y Ruiz Flaño del 2007 donde nos manifiesta que es la la geodiversidad es la variabilidad de la naturaleza abiótica incluidos los elementos litológicos tectónicos geomorfológicos edáficos hidrológicos topográficos y los procesos físicos sobre la superficie terrestre y los mares y océanos junto a sistemas generados por procesos naturales endógenos y exógenos y antrópicos que comprende la diversidad de partículas elementos y lugares en el primer punto quería mencionar que habla que de la geodiversidad o diversidad geológica en este concepto estos dos términos lo considera como un sinónimo pero hay muchos que no no lo consideran así sacan la diversidad geológica fuera de la geodiversidad particularmente para mí yo creo que sí la diversidad geológica o geodiversidad sí es el mismo es un sinónimo y en el segundo concepto me gustaría un poco señalar el tema un concepto que está que están introduciendo en esta definición que es el sistema abiótico y es un término que se está manejando bastante en el campo de los geoparques no tenemos el los los sistemas bióticos que es la geodiversidad y perdón la biodiversidad y los sistemas abióticos vendrían a ser la geodiversidad no entonces este término estaba siendo bastante utilizado en los geoparques no el sistema biótico podemos mencionar también que la geodiversidad de un territorio es reflejo de los procesos y acontecimientos geológicos que han tenido lugar a lo largo de su historia una historia que puede remontarse muy atrás en el tiempo de hecho la tierra tiene algo de cuatro mil quinientos millones de años de antigüedad las rocas más antiguas conocidas en la superficie terrestre se crearon hace aproximadamente unos tres mil ochocientos millones de años los primeros organismos unicelulares aparecieron hace tres mil quinientos millones de años los pluricelulares hace unos mil ochocientos millones de años los primeros animales empezaron a aparecer hace seiscientos millones de años y los primeros homínidos hace siete millones de años y finalmente el hombre moderno apenas tiene cincuenta mil años estos datos este conocimiento no hubiera sido posible sin el estudio de las geociencias por lo tanto es importante empezar a hacer no sé acciones concretas para empezar a valorar y empezar a conservar nuestra geodiversidad el concepto clásico de patrimonio geológico define no porque tenemos que hablar del patrimonio geológico define aquellos elementos geológicos tales como formaciones y estructuras geológicas paisajes geomorfológicos yacimientos paleontológicos y mineralógicos etcétera de significativo valor para reconocer estudiar e interpretar la historia geológica de una determinada región o territorio este registro geológico constituye la memoria de la tierra se trata por tanto de un recurso natural no renovable que constituye un bien común y que forma parte inseparable del patrimonio natural y cultural de la humanidad su destrucción es siempre irreversible y su desaparición conlleva a la pérdida de una parte de esa memoria que es absolutamente imprescindible conservar esto está manifestado en la declaración no internacional de los derechos de la tierra que se hizo en digne francia en el año de 1991 y continuamos con otra parte de esta declaración y que tiene que ver mucho con lo que más adelante vamos a tratar que es la gobernanza y dice el hombre y la tierra forman un patrimonio común nosotros y los gobiernos solo somos custodios de este patrimonio todos los seres humanos deben comprender que el más mínimo ataque puede mutilar destruir o causar daños irreversibles no a este a este patrimonio natural o geonatural todo tipo de desarrollo debe respetar la singularidad de este patrimonio también esto está dentro de la declaración de digne de 1991 no en vano los responsables del instituto geológico minero de España manifiestan que al día de hoy el patrimonio geológico es la cenicienta de las políticas de conservación de la naturaleza entonces tenemos mucho por trabajar un nuevo un nuevo concepto un nuevo prisma de observación sin embargo nace aún más reciente recientemente tras la conferencia de río en el año de 1992 y se traslada al espíritu de la planificación estratégica europea en materia de medio ambiente desarrollo rural y política cultural donde manifiesta que la observación del patrimonio geológico no sólo como un recurso científico sino como un recurso didáctico y económico de interés en la aplicación de estrategias de desarrollo sostenible sobre un determinado territorio esta parte también es uno de los conceptos que viene manejando los geoparques de la UNESCO donde el patrimonio geológico se convierte en una herramienta para el desarrollo sostenible e integral de la zona donde se designan estos geoparques el restringido concepto de patrimonio geológico da paso así con el cambio del siglo a un concepto más moderno y amplio teniendo como consideración a este patrimonio geológico como un georrecurso natural podría definirse en este sentido que un georrecurso cultural o natural es un conjunto de elementos lugares o espacios de alto valor geológico que cumplan al menos nos manifiesta una de las siguientes condiciones que tengan un elevado valor científico o didáctico y por tanto deban ser objeto tanto de una protección adecuada como de una gestión específica y el otro la otra condición que pide para que se considere como un georrecurso cultural es que sean susceptibles de ser utilizados y gestionados como recurso con la finalidad de incrementar la capacidad de atracción global del territorio en el que se ubican en consecuencia de mejorar la calidad de vida de la población de su entorno un georrecurso puede no tener una excepción un excepcional valor científico pero si una alta potencialidad para una utilización económica por ejemplo geoturística dicho esto ha permitido colocar estos aspectos geóticos que los ponga a consideración de la comunidad del IAPG y de repente poder mejorar este tipo estos aspectos que se están planteando en este momento primero quiero mencionar que es geoético emprender la estandarización de conceptos términos y enfoques en el campo de las geosciencias y específicamente de este nuevo concepto de la geodiversidad y su estudio esto empezó en los años 90 pero aún se sigue discutiendo y siguen habiendo diversas opiniones respecto a los conceptos de la geodiversidad el geopatrimonio la geoconservación creo que ya es momento de motivar a la comunidad científica nacional internacional plantear definiciones definitivas y esquemas de repente de estudios ya definidos para este nuevo campo que es la geodiversidad y con la finalidad lógicamente de que podamos hablar el mismo idioma entonces creo que es geoético ya empezar a emprender esta estandarización a nivel internacional segundo considero que es geoético la necesidad de atender a la conservación del patrimonio geológico y por ende de la geodiversidad con igual interés con el que se atiende a la protección del patrimonio vivo es decir la biodiversidad y como lo hemos visto en el esquema en orden de prioridad incluso está en primer lugar el geopatrimonio la geodiversidad porque sin ella no podría existir una biodiversidad y no podía existir el desarrollo de las culturas y sociedades entonces yo creo que es ético ya empezar y geoético empezar la necesidad de atender la conservación de este patrimonio geológico y también aquí quiero mencionar algo que manifestó Silvia Pepoloni que es una integrante a nivel internacional de la IAPG donde nos habla que la que en la visión geoética la protección de la geodiversidad es fundamental ya que son componentes institucionales de un capital social y natural no renovable entonces no es geoético permitir que una población de una riquísima diversidad geológica no lo conozca y no sepa la fantástica y apasionante historia geológica que lleva y entender que lleva en su alrededor y entender qué tan profundamente están unidas la cultura a su geodiversidad no entonces decimos que es importante la geodiversidad en las geociencias en el desarrollo de las sociedades en el desarrollo de las culturas no la geoeducación no entonces es importante es geoético empezar a desarrollar estrategias de cómo hacer llegar a la población el conocimiento no de esta geociencia sin el rigor científico entonces es geoético empezar a emprender esto no es geoético seguir permitiendo de que la enseñanza de las geociencias prácticamente haya desaparecido de la enseñanza básica regular he tenido la oportunidad de revisar un texto de la secundaria y bueno me parece que hay una mezcolanza de temas y conceptos y sobre todo de una manera sostenida y bien esquematizada y planificada que el estudiante conozca las geociencias la evolución de nuestro planeta sus sistemas etcétera etcétera entonces yo creo que es geoético empezar a tomar acciones en este sentido de volver a retomar o mejorar lo que había de repente en cuanto a la enseñanza de las geociencias en la educación básica regular no es geoético que en la enseñanza superior en el campo de las geociencias no se establezca una cátedra de repente del estudio de la geodiversidad del geopatrimonio y la geoconservación ¿no? y aquí vuelvo a señalar el hecho de la importancia de estandarizar en este caso una malla curricular para su enseñanza es decir establecer esta cátedra y lo que se enseña aquí es lo mismo que se enseña en Europa o en Estados Unidos ¿no? en el en el estricto cumplimiento de hablar en el mismo idioma ¿no? la enseñanza y entendimiento de la geodiversidad debe tener como principio geoético la dimensión cultural estrechamente relacionada con la tradición y las y la espiritualidad fuertemente arraigada en las diferentes culturas ¿no? como el culto de los apus la pachamama la yakumama etcétera que tienen que ver mucho con la geodiversidad y con el desarrollo de las culturas que está bien arraigada ¿no? en las culturas antiguas y por otro lado ¿no? lugares de la geodiversidad considerados como destinos con poderosa energía y cargados de misticismo y o esoterismo ¿no? tenemos que desde el punto de vista cultural encajar de repente el estudio de la geodiversidad ¿no? muy ligada a estos arraigos culturales de las sociedades estos son de repente algunos aspectos geoéticos que me he permitido y frasear de ¿no? de algunas apreciaciones que de repente otros científicos han realizado cuanto a los aspectos culturales innegable la relación estrecha de la geodiversidad y el desarrollo de la cultura ¿no? y a continuación voy a mencionar también muchas de las cosas que de manera clara lo ha expresado ha sido expresada por Silvia Pepo Lonil ¿no? la secretaria general de la IAPG y geóloga e investigadora del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Roma Italia ¿no? y menciona ella que la geodiversidad y el geopatimonio expresan visual y simbólicamente el vínculo entre el entorno físico y biológico y el mundo cultural y en la visión geoética su protección como ya lo había manifestado es fundamental ya que son componentes insustituibles de un capital social y natural no renovable sobre los aspectos culturales relevantes tendríamos que partir desde una de las actividades y principios esenciales en el desarrollo humano que es la educación ¿no? y ya se ha discutido bastante sobre la importancia de una adecuada enseñanza de las geosciencias por ende de la geodiversidad y la necesidad de su geoconservación y pienso que en dos niveles importantes primero a nivel científico en la educación superior logrando que todas las facultades y carreras de las geosciencias que deban contar con esta cátedra de geodiversidad geopatrimonio y geoconservación enfocado desde el valor que tienen como un georecurso ¿no? un georecurso que nos permite valorar la importancia de esta geodiversidad desde un punto de vista científico educativo y turístico ¿no? segundo la importancia de una adecuada enseñanza de las geosciencias en la educación regular básica para un mejor para una mejor comprensión de la casa común ¿no? que es nuestro planeta tierra y sus implicancias estrechas con el desarrollo de la humanidad ¿no? alguien decía ¿cómo es posible que estemos pensando en poblar de repente otros planetas cuando no sabemos ni cuidar el nuestro y no conocemos ¿no? realmente el nuestro entonces ¿no? es importante que ya se introduzca en la educación regular básica ¿no? todo una currícula educativa referente al ¿no? a las geosciencias ¿no? el aprendizaje y disfrute de la geodiversidad también fomentan una comprensión más amplia del significado de las geosciencias y su importancia para el funcionamiento de las sociedades además de promover interacciones con las comunidades humanas locales y la expansión de la propia dimensión espiritual y estética mientras se vive la interacción con la naturaleza ¿no? también manifiesta ¿no? que el que el conocimiento y entendimiento de nuestra geodiversidad se convierten en puntos de referencia para redefinir la íntima conexión entre el ser humano y la tierra asumiendo así un valor que significa situarse en la base de una nueva forma de vivir el territorio el conocimiento de la geodiversidad nos lleva a aumentar la conciencia y comprensión de los problemas claves que debe enfrentar la sociedad como el uso sostenible de los recursos geológicos la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y la reducción de los riesgos relacionados a los fenómenos naturales y antropogénicos ¿no? la importancia cultural del conocimiento y entendimiento de nuestra geodiversidad para un adecuado desarrollo urbano y una adecuada planificación territorial ¿no? aquí me cabe mencionar de que ya hace tiempo se está discutiendo y que es parte de la geoética de que el geólogo es momento de que al geólogo se le dé el verdadero valor y posición que debe de tener como profesional y como geoscientífico en el desarrollo de las sociedades ¿no? yo siempre discutía decía cómo es posible de que de repente las entidades principales que manejan los desastres naturales no esté dirigido por un geólogo que es la persona de repente más autorizada por su por su formación de repente de poder entender y enfrentar todos los fenómenos geológicos endógenos y exógenos que afectan ¿no? todos los años a nuestra a nuestro país bueno y en todo el mundo ¿no? entonces está cualquier otro profesional menos un geólogo de vez en cuando entrevistan a un geólogo para pedirle de repente la la opinión es igual ahora en los comités ¿no? los COER a nivel regional a nivel de las de las municipalidades deberían de estar también de repente dirigidos por un geólogo que es el más entendido tenemos una colega colombiana que viene promoviendo y luchando en Colombia no un ya lanzado una campaña que es un geólogo por municipio ¿no? para poder de manera correcta y adecuada empezar a enfrentar lo que son los los desastres naturales y sobre todo que también es importante la participación del geólogo en la planificación urbana ¿no? son campos importantísimos en los que es geoético que un geólogo debe de estar presente ¿no? entonces esto es muy importante y bueno la importancia también cultural del conocimiento y entendimiento de nuestra geodiversidad ¿no? para un adecuado desarrollo urbano y una adecuada planificación territorial ¿no? también este quiero mencionar de que el año pasado el capítulo de geólogos y geofísicos de la ciudad de Arequipa hizo algo que es inédito hasta hasta este momento lograr unificar a diferentes capítulos de geólogos con motivo de una semana geológica y uno de los puntos que se tocó en estas reuniones justamente fue empezar a tomar acciones para poder posicionar al profesional geólogo en su verdadera dimensión ¿no? una de las cosas que ahorita también es inconcebible es de que en el desarrollo de obras de gran magnitud en el que el estudio de suelos es importantísimo ¿no? la parte geotécnica pero finalmente el único por ley que puede firmar todos estos trabajos es un es un ingeniero civil de repente o un arquitecto y y subcontrata si se podría decir así a un geólogo para que pueda hacer el estudio pero pero al final finalmente quien firma es es otro profesional ¿no? entonces yo creo que ya es hora de que se le debe de dar el verdadero valor al geólogo y a raíz de esto se han hecho reuniones a nivel regional y a nivel nacional para que de repente se pueda ya emprender ¿no? el desarrollo de una ley que pueda realmente ubicar las competencias de cada profesión y en especial del geólogo en muchos aspectos del desarrollo de nuestras sociedades ¿no? Otros aspectos culturales es el conocimiento ¿no? y entendimiento de la geodiversidad nos conduce o nos ayuda a comprender que la tierra es un sistema ¿no? que es un todo y cuya interrelación compleja puede resultar frágil al alterarse alguno de sus componentes por lo tanto la necesidad de su geoconservación y finalmente dentro de los aspectos culturales mencionar también que el conocimiento y entendimiento de la geodiversidad nos ayuda a valorizar sitios y paisajes de importancia geológica asegurando su protección y el desarrollo sostenible de las áreas circundantes y en el que resulta un espacio inmejorable los geoparques mundiales de la unesco ¿no? pues es un espacio importantísimo para poder desarrollar las geosciencias desarrollar el conocimiento y el estudio de la geodiversidad y sobre todo que es un encargo se puede decir principal en los requerimientos de la unesco para un geoparque empezar a geoproteger a geoconservar nuestro patrimonio geológico que está ubicado dentro de este geoparque ¿no? entonces a partir de aquí ya se puede empezar de repente a desarrollar esta esto que tanto estamos buscando que es desarrollar la geoconservación de nuestro geopatrimonio ¿no? entonces los geoparques definitivamente se convierten en un espacio muy muy importante para el desarrollo de esta nueva disciplina que es la geodiversidad ¿no? entonces es importante que empecemos ya a tomar acciones concretas referente a este tema ¿no? planteo yo de repente de que la IAPG pueda conformar de repente un grupo ¿no? geoscientífico que pueda promover a nivel nacional la creación de nuevos geoparques Colca y Volcanes de Andabo es el primer geoparque mundial de la UNESCO en el Perú pero este es el punto de partida para poder desarrollar muchos más geoparques porque las condiciones están dadas en diferentes lugares de nuestro país el Ingemez ha hecho un trabajo muy importante al respecto ya tiene identificados cinco o seis lugares que pueden ser otros geoparques incluso antes del geoparque Colca y Volcanes de Andagua se pensaba que de repente iba a salir el geoparque del bosque de piedras de Guayay que ya estaban bastante avanzados pero creo que hubo cambio de autoridades y se cayó esta posibilidad finalmente quien salió primero fue nuestro geoparque Colca y Volcanes de Andagua en Arequipa entonces empezar a emprender el desarrollo de estos geoparques que nos van a permitir tener un espacio donde poder empezar a desarrollar esto que queremos tanto la geodiversidad el geopatrimonio y la geoconservación y un aspecto importantísimo ligado a esto que es el geoturismo también una nueva corriente una nueva rama de desarrollo también de los de los geólogos de repente entrar a este campo del del geoturismo que es muy importante y bueno dicho esto bueno son tanto un poco hemos tocado algunos temas sobre la geoética algunos aspectos relevantes de la geoética y los aspectos culturales y dicho esto vamos a tocar algo también importantísimo que es la gobernanza la gestión y gobernanza responsable para esto habría que de repente entender un poco qué es la gobernanza si bien es cierto hay dos conceptos que son la gobernabilidad un poco para entender este tema la gobernabilidad y la gobernanza son dos conceptos diferentes pero que están vinculados entre sí y podemos empezar diciendo que la gobernabilidad no se refiere específicamente a la actuación del gobierno específicamente a la actuación del gobierno cuando este tiene la capacidad de atender de forma oportuna y eficiente la demanda ciudadana evitando el riesgo de crisis que pueda afectar la estabilidad del sistema político y la democracia entonces habrá gobernabilidad cuando la población acepta las decisiones gubernamentales generándose allí la legitimización al ejercicio del poder y en su defecto habrá crisis y creo que esto que estamos mencionando ahorita nos suena a algo que no de actualidad y que que lo estamos viviendo en este momento o sea podemos decir que ahorita en el Perú hay gobernabilidad creo que no creo que no y bueno contrario a esto o vinculado a esto está la gobernanza ¿qué dice que es la gobernanza? la gobernanza dicen no comprende únicamente a la actuación del gobierno sino que implica la interacción de diferentes actores públicos y privados la la interacción de diferentes actores públicos y privados en el proceso de elaboración y toma de decisiones e implementación de las políticas públicas la gobernanza es la buena gestión pública supone por tanto un cambio de paradigma en el modelo tradicional jerárquico del ejercicio de poder pasándose de una estructura vertical hacia un modelo más horizontal y colaborativo donde el gobierno y la sociedad participan de forma activa y dinámica en la solución de los problemas públicos creo que está bien claro ¿no? y a esto vamos a empezar a dirigirnos ¿no? también lo dice que es un es un potencial creativo de los diferentes actores y especialmente la habilidad de los líderes de superar las estructuras existentes de cambiar las reglas de juego y de inspirar a otros para comprometerse en el esfuerzo de hacer avanzar la sociedad por nuevos y productivos caminos entonces la gobernanza contribuye significativamente a la gobernabilidad ¿no? entonces yo creo que aquí la definición está bien clara y creo que nos está poniendo el derrotero que tenemos que seguir ¿no? entonces en ese aspecto me permito de repente plantear algunas acciones de gobernanza para las geosciencias ¿no? y en este caso para lo que es la geodiversidad la geoconservación ¿no? de nuestro geopatrimonio primeramente debemos de pasar de la conversación a la acción ya tenemos claro la importancia que tiene las geosciencias en el desarrollo de las sociedades tenemos claro la importancia de la geodiversidad ¿no? el el geopatrimonio que se encuentra dentro de esta geodiversidad y cuya necesidad se tiene de conservarlo ¿no? entonces empezar a pasar de las palabras a la acción ¿no? y creo que lo que debemos de empezar ya es generar espacios a nivel nacional e internacional lo que estábamos comentando ¿no? para la normalización ¿no? y definición de términos y conceptos ¿no? esta normalización y definición de áreas de estudio ¿no? normalizar o estandarizar la malla curricular ¿no? para hablar de un mismo idioma en los diferentes aspectos de las geosciencias yo me acuerdo hace unos años la facultad de geología en Arequipa en la UNSA implementó la cátedra de lo que es la geología ambiental y al revisar la malla curricular de lo que ellos denominaron ¿no? este curso de geología ambiental no tenía nada que hacer con la geología ambiental que se tocaba en otros países como incluso Brasil Europa totalmente fuera de foco ¿no? y es por eso que yo planteaba de que se debe de estandarizar de repente este tipo de enseñanzas para que cuando uno pueda ir al extranjero pueda hablarse el mismo idioma de repente con los otros geoscientíficos de la comunidad ¿no? entonces es importantísimo empezar ya a definir ya claramente a nivel internacional estandarizar ¿no? estos conceptos estos términos y sobre todo a nivel de lo que es la ¿no? la educación superior profesional científica que también sea estandarizado a nivel internacional ¿no? segundo generar espacios para el desarrollo e implementación de normas que permitan posicionar al profesional geólogo en su verdadera dimensión ya se han dado los primeros pasos a través del de los del capítulo de de geólogos de las diferentes este ¿no? colegios de ingenieros de de las sedes a nivel nacional ya se han dado los primeros pasos ya se han dado ya algunos avances ¿no? hay que continuar y aterrizar esto en un proyecto de ley de de pronto tenemos que conversar con algunos congresistas y poder que y que de repente algunos de ellos puedan asumir estos estos proyectos de ley y puedan ser presentados en el congreso y aprobados finalmente ¿no? normas que permitan ubicar y posicionar de manera correcta la jerarquía del actuar y el papel que cada quien desempeña en el campo de las geosciencias ¿no? entonces ubicar ¿no? ¿quién quién es quién en el campo de las geosciencias? el geólogo el geofísico etcétera ¿no? hace poco hubo un intento de sacar una ley ¿no? del instituto geofísico donde el instituto geofísico se irrogaba digamos la representación de las geosciencias o el actuar de las geosciencias a nivel nacional ¿no? que me parece creo no correcto o un poco desubicado ¿no? entonces es importante que ya se pueda posicionar de manera correcta la jerarquía ¿no? de quién es quién en el desempeño en el campo de las geosciencias ¿no? cuarto normas que permitan establecer de manera adecuada el estudio de las geosciencias a nivel profesional y científico en las diferentes carreras universitarias y técnicas ¿no? para esto tendrá que de repente que haber una reunión ¿no? a nivel de de todos los decanos o o directores de las escuelas profesionales y empezar a tocar este tema para como manifestábamos hablar un solo idioma y que uno salga preparado como geólogo y que sea el el geólogo reconocido de igual forma aquí en el Perú como en cualquier lugar del del extranjero ¿no? quinto normas que permitan establecer y asumir de manera obligatoria el código geoético en la comunidad geoscientífica si bien es cierto cada vez que uno se gradúa o saca su título profesional hay una declaración deontológica como profesional pero creo que a nivel de la comunidad geoscientífica también se debe establecer de manera obligatoria el código geoético normas que permitan darle la importancia y trascendencia a nuestra geodiversidad y por lo tanto se legisle en favor de su conservación y protección eso es lo que nos pide la UNESCO no solo desde los geoparques sino a nivel general y creo que es una responsabilidad de nosotros los geólogos los geoscientíficos de empezar a desarrollar y a trabajar legislación en favor de la protección y geoconservación de nuestro patrimonio geológico y bueno y finalmente normas que permitan la introducción de una adecuada geoeducación en la enseñanza básica regular este trabajo como bien lo dice la gobernanza el significado de gobernanza es nos dice que está en nuestras manos en nosotros empezar a motivar a encontrar los caminos para motivar y desarrollar todo lo que estamos proponiendo y que no es por un capricho sino que realmente es importante el desarrollo de las geosciencias en todos los campos del desarrollo de las sociedades entonces empecemos a pasar del conversar al actuar y empecemos a desarrollar estos espacios y en el que finalmente podamos concluir en cosas específicas y creo que lo único en una gobernabilidad adecuada y con un y con un este direccionamiento a través de la gobernanza y la participación de todos los actores tanto públicos como privados podamos conseguir cosas concretas ¿no? a nivel educativo a nivel de desempeño profesional a nivel de conservación o geoconservación entonces estos son los retos y los planteamientos que de repente hago a la ¿no? a toda la comunidad científica que empecemos a trabajar este tema la IAPG y la la IGEO creo que se están convirtiendo en un espacio importantísimo de debate y creo que podían ser los entes articuladores para poder empezar a trabajar estos espacios ¿no? convocar al INGEMED al IGP al Ministerio de Educación al CONCITEJ ¿no? instituciones del Estado o ligadas al Estado y conjuntamente con las organizaciones e instituciones privadas ¿no? la Sociedad Geológica Peruana los colegios de ingenieros ¿no? a través de sus capítulos respectivos a las universidades e institutos técnicos las asociaciones de geoscientíficos que debe haber varios a nivel nacional las instituciones de geosciencias ¿no? como el que hemos creado nosotros y pretendemos a través de los ciencias y medio ambiente del Instituto GEMA también empezar a trabajar y desarrollar todas estas cosas que son necesarias definitivamente son necesarias y ya debemos de empezar a desarrollar el trabajo concreto frente a esto agradecemos al inspector Julio Carnat por la sesión prendida relacionada al tema de la diversidad y geoconservación y a continuación damos pausa a la ronda de preguntas en caso de alguien tiene una consulta lo puede escribir a través del chat o en todo caso puede levantar su mano para poder brindarle la opción del micrófono bueno en primer lugar felicitar a Julio Cárdenas una amplia trayectoria en estos temas particularmente en la definición de lo que él nos ha presentado y expuesto el día de hoy es importante este tipo de eventos porque nos entusiasma mucho y más aún cuando personas como Julio nos comparten su entusiasmo y nos señalan el camino a seguir eso eso es tremendamente valioso quisiera consultar con Julio si de manera concreta hay algunas iniciativas al respecto de temáticas de geoética y gobernanza que se hayan podido diseñar para ser promovido a nivel de precisamente convertirlo en un marco legal así como usted Julio bien lo dijo ese despropósito del instituto geofísico del Perú al respecto de querer y rogarse temas vinculados con las geosciencias siendo una pequeña parte una pequeña parte de lo que es la geología parece que en realidad han querido sorprender bueno han logrado en alguna medida llegar a sorprender a personas poco ilustradas al respecto del tema pero la la digamos el origen de todo la filosofía del estudio y las ciencias son las ciencias geológicas es la madre de ahí sale la estratigrafía la sedimentología sale la 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 geotecnia como como una parte aplicativa de las ciencias geológicas sale la geofísica la geoquímica como como áreas que nacen precisamente del quehacer geológico es más personas que les encanta o se vinculan como con temas de de una ciencia básica como la física y y logran una aplicación en geosciencias bueno ahí está la geofísica para poder ampliar el panorama o los conocimientos precisamente de esa disciplina pero no podemos pensar en que una disciplina sea más que precisamente la madre de las ciencias como es la geología haciendo este paréntesis disculpe Julio coincido plenamente con lo que usted dijo este hay algunas iniciativas quizá la sociedad geológica el colegio de ingenieros la propia academia podrían ayudar a digamos a a poder ejecutar ese tipo de instrumentos gracias Julio bueno gracias por la pregunta Jesús este si bueno creo que se requieren de repente más iniciativas pero creo importante la iniciativa que asumió este en el 2021 el capítulo de geólogos del colegio de ingenieros aquí en Arequipa que primeramente dentro de todas las actividades en una semana geológica una de las cosas que se hizo importante en el transcurso de los días y de los debates fue justamente empezar a conversar este tema del del posicionamiento del geólogo como profesional dentro del del actuar en diferentes áreas de la sociedad y se hizo el debate entre el colegio el capítulo de geólogos de Puno de Tacna de Moquegua y fue de repente un esfuerzo inédito que no se había hecho porque cada uno durante muchos años cada capítulo hacía sus actividades de manera individual pero en esta oportunidad se hizo un trabajo en forma conjunta los cuatro capítulos del colegio de ingenieros de geólogos y posteriormente hubo una segunda etapa ya muy después ya de pasada la semana geológica empezaron a realizarse los debates a nivel nacional con los otros capítulos de geólogos a nivel nacional sobre este tema ¿no? y bueno se quedó en que ya se estaba trabajando un documento ¿no? un proyecto de ley porque finalmente si el civil de repente en algunos campos encima el geólogo y el geólogo viene a ser como un subcontratado nada más es porque tampoco no se han manifestado los geólogos en ningún momento ¿no? no han levantado la voz ¿no? y simplemente han quedado sumisos ante y a la falta de un pronunciamiento del geólogo bueno el civil abarcó todo esto y tienen una creo una norma ¿no? que define bien claro eso y que debe de firmarlo el civil entonces esto creo que con las personas bien preparadas y adecuadas podemos desarrollar un proyecto de ley y en el sustento de este proyecto de ley ahí es donde se debe de contar con las personas idóneas y adecuadas para poder convencer ¿no? a los legisladores que de repente quieran asumir este proyecto de ley ¿no? y convencerlos en que la importancia ¿no? de emprender esta estas normas que posicionen bien al geólogo ¿no? con la finalidad de mejorar el desempeño del desarrollo de las sociedades ¿no? y a nivel gubernamental nacional regional y local ¿no? la participación del geólogo si hubiera habido un geólogo desde mucho más antes no se hubiera de repente dado la posibilidad del establecimiento de ¿no? de urbanizaciones al borde de torrenteras e incluso viendo los paleocauses determinar que en en un sitio donde no se ve de repente pero en algún momento no puede reactivarse de repente se causa y causar daños terribles en la población entonces es importantísimo y eso ya está ya creo la primera iniciativa habría que conversar con los responsables que estuvieron en estos debates para ver hasta dónde se ha avanzado no sé debe de haber un ente que logre unir a esto que puede ser la IAPG para poder convocar y empezar a hacer estas mesas de debate y aterrizar en algo concreto en un proyecto de ley que eso es esa es la gobernanza eso es lo que nos está pidiendo nos dice el concepto de gobernanza que está en nosotros las entidades ¿no? privadas motivar y empezar a trabajar conjuntamente con las entidades gubernamentales y sacar adelante todo lo que estamos manifestando Así es Julio muy amable muchísimas gracias por la respuesta y haberla realmente ampliado en realidad no se trata de juzgar a los otros los civiles los arquitectos incluso aprovechan espacios que nosotros dejamos o sea es así o sea tampoco tampoco hay que pensar en que el otro es el responsable no 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 hay que hacer autocrítica ¿no? la autocrítica tiene que ser muy consciente y muy clara ¿no? y más bien retomar los espacios si en alguna medida este se logra como usted bien dice Julio generar un proyecto que pueda llegar a a las esferas de nuestro poder ejecutivo que finalmente se convierte en una ley ¿no? si completamente de acuerdo ¿no? así es y este tema de la geoeducación ¿no? que es importantísimo decía que había revisado un texto escolar y habla de la biología y dentro de la biología temas de geología temas de física o sea es un entrevero que no tiene un norte ¿no? bien definido ¿no? en la educación sin ofender de repente a los grandes maestros que son los que han desarrollado las mallas curriculares en la educación regular básica ¿no? entonces yo creo que ahí la ley geo viene trabajando y peleando esto ¿no? bastante fuerte y es importantísimo empezar en en el geoparque colque y volcanes de Andagua ya se ha hecho un un avance importante con la gerencia regional de educación ¿no? regional hemos desarrollado una unos módulos educativos con la participación de una ONG educativa que es Solaris para enseñar las geosciencias pero aún bueno le hice llegar esto al IAPG estos módulos para que lo puedan revisar de repente y mejorar de repente estos módulos ¿no? ya con la participación de los especialistas geólogos y poder enfocar mejor ¿no? pero ya hay un avance ya hay una apertura de que ya se va a enseñar en la educación regular dentro de todos los centros educativos del geoparque ¿no? las geosciencias ¿no? que definitivamente hay un inicio y seguro esto va a ir mejorando con el tiempo y una vez que se valide en el geoparque esto se va a enseñar a nivel de toda la región Arequipa y esperemos que esto se repita a nivel nacional que esto se va a enseñar